Pierde con Bismarra, recupera como siempre Federico, en la mitad de la cancha va al Pato. Este es Toranzo, la metió para Spinoza, tiene remate, Spinoza... Uy, ¿a quién noqueó? Viene Guanchope, es Butoni me parece. ¿A quién noqueó? Sí, no sé si es Bianchi, es Bianchi, sí señor, sí, sí, Bianchi. Pero de lleno le pegó, en el pómulo. Te digo, fue un héroe Bianchi, porque esa pelota, después de que Toranzo suelta para Spinoza, lleva una potencia inusitada y una gran dirección. Iba a complicar a Calviño, sin duda, llevaba un rumbo de ángulo, ese remate tremendo. Que Bianchi puso la cabeza para salvar y después se llevó, naturalmente, la peor parte. ¿Está Osvaldo Príncipe por ahí abajo, muchachos? No, ¿no? ¿No? No, pero madura el knockout. Sí, madura, ¿no? Está el profesor Guiñazú. Bueno, está bien, dígale al profe. No está Juli Gastón Jiménez en el banco atlético tampoco, ¿no? No, señor, no está el exalmirante. Madura, ¿eh? No, qué terrible pelotazo, ¿eh? Sí, sí.